Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, como siempre, quiero dar las gracias al Instituto, a la Capitán. Para el que no lo sepa, yo hace ya unos cuantos años, cuando estaba esto en la laboral, estudié aquí en la Capitán. Estamos hablando de, últimamente, no lo sé, hace ya casi 18 años de eso. Estaba en la laboral, y bueno, yo tuve a José, que está por aquí, a Amelia, a Rafael Castillo, que estuve como profesores. Bueno, quiero soltar las gracias al Instituto por contar nuevamente conmigo, y para mí es un placer estar aquí, porque bueno, sabéis que me dedicamos a gachar las frees por otra de España, por institutos, por universidades, congresos, pero bueno, qué mejor que hacer lo mismo en tu tierra y en el Instituto donde te has formado. Bueno, yo he venido a hablaros, como todos los años, yo he venido a hablaros de seguridad. Al que no me conozca, bueno, yo trabajo en una empresa de subtexto of service, soy auditor de seguridad, de sistemas de información. Bueno, hoy prácticamente, este año hemos ocupado todo el día, prácticamente de esta jornada, la hemos ocupado con temas de seguridad. Además, tengo la suerte de poder compartirlo con compañeros y amigos de profesión, y bueno, la verdad es que espero desde ya que toda la jornada sea realmente lo más provechosa posible para vosotros. Bueno, aparte de eso, bueno, pues, el disco también, hacemos cosillas por ahí como el tema de Hack and Bees, que supongo que ya algunos conocéis, como amigo Eduardo, como más gente, y también tenemos otro proyecto, como es Unpacker, la Asociación Nacional de Profesionales de Hacking Ético, y también un proyecto muy bonito, que se llama Hacking Solidario, en el lugar de María José Montes, que estuvo ayer aquí también con una charla, donde damos charlas, pero más, no son tan técnicas, son charlas más de concienciación, sensibilización, y están orientadas sobre todo a temas de solidaridad, debemos unir lo que es el tema del hacking con solidaridad. Ahora, de alguna forma también, lo que se intenta es aprovechar esa gente que viene a las charlas, pues, bueno, pues, que de forma voluntaria traiga también alimentos no precederos, y tenemos una serie de acuerdos, por ejemplo, con el Banco de Alimentos de Córdoba, con el Club Roja, y esos alimentos que recogemos, pues, se los damos automáticamente. De hecho, este año, este primer trimestre, ya en este mes, pues, antes de que pase todo el frío este pasando, pues, bueno, ya os enteráis, pues, estamos intentando organizar también algo similar, en lugar de hacerlo con alimentos, hacerlo con ropa de abrigo, ¿vale?, un poco para ayudar a aquellas personas que están, por desgracia, por las noches durmiendo en la calle, pues, el frío que hace, pues, bueno, vamos a intentar también, pues, recoger bufandas, ropa de abrigo, guantes, todo lo que podamos, para donársela también a esta ONG y se dedica a ayudar a esta gente que está desamparada, ¿no? Bueno, una vez que os cuento a lo que nos dedicamos, bueno, el punto de partida de hoy, yo voy a dar la otra charla, voy a dar una charla que espero que sea realmente motivadora, en el sentido en que, pues, os voy a animar, os quiero animaros, o al menos que tengáis presente el por qué formarse en seguridad informática o en ciberseguridad, para que está tan de moda ciberseguridad, y, básicamente, lo que vamos a usar como guión en este punto de partida. En primer lugar, quiero que todos seamos conscientes, realmente, del problema que tenemos hoy en día, en varios sentidos. Primero de ellos, nos estáis viendo cuál es el estado actual de la ciberseguridad, la demanda creciente que hay de profesionales en seguridad, donde aquí vosotros tenéis mucho que decir, la escasa oferta formativa reglada que hay a nivel de seguridad, y eso, bueno, vosotros estáis aquí estudiando, hay profesores aquí también presentes en la sala, y sabéis, hasta ahora, el grado de protagonismo que tiene la seguridad en vuestra formación, quizás, bajo mi punto de vista, es bastante menor o insignificante respecto a lo que realmente la realidad está demandando a día de hoy. Ahora lo vamos a comentar, o incluso debatir, lo que vamos a hacer en una mesa redonda, donde vamos a hablar sobre iguales cosas también, y podéis también preguntar, y yo creo que va a ser muy interesante. Luego, una cosa muy importante, dicen los ciberdelincuentes, voy a intentar omitir siempre la palabra hacker, cuando sea en un concepto, o sea en un contexto, mejor dicho, negativo, ¿vale? Creo que vosotros ya lo sabéis también, hacker no siempre tiene que estar relacionado con ciberdelincuencia, entonces cuando estamos hablando de ciberdelito, voy a hablar de ciberdelincuentes, no voy a hablar de hacker, ¿de acuerdo? Bueno, pues son más rápidos que nosotros, ¿por qué? Porque se dedican, precisamente, a formarse, son muy autodidactas, están continuamente investigando, están mirando el foro, descargándose el paper, estudiando por su cuenta, etcétera, etcétera. Y esos ciberdelincuentes van mucho más adelantados que los que son la gente que, de alguna forma, vamos a defendernos contra ese tipo de amenazas. En primer lugar, si a nivel de información reglada, pues no tenemos esa iniciativa, pues va a ser muy complicado, ¿no? Vamos a tener que recurrir mucho a ser muy autodidacta, como vamos a ver a continuar. Y para terminar, os voy a dar una serie de consejos, ¿vale? Vamos a hablar sobre el tema de formación reglada y privada, tema de certificaciones, os voy a hablar de, por encima, os voy a nombrar unas certificaciones que entiendo que pueden ser de vuestro interés para que se vaya a dedicar a la seguridad, tema de ser autodidacta, redes sociales, participación, etcétera. Y otro, esto ya os sabéis, justo el tema es muy próximo, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, para que entendáis, porque no me veáis como que quiero venderos la moto de que os dedique la seguridad, sino que yo realmente, como profesional, yo detecto esa demanda, esa necesidad que hay y simplemente, bueno, os voy a dar, os paso esta información de alguna forma para que vosotros también la valguéis y la evaluéis, ¿no? Para vuestro futuro. Fijaros, estos son datos, como siempre pasa con ellos, cuando hablamos de estadística y hablamos de números, los datos que tenéis aquí son hasta el 2015, como el 2016 ha acabado hace escasamente un mes, pues todavía en números oficiales no hay. Pero son bastante reveladores, estos números. Simplemente fijaros como, en el número de incidentes, estos son datos del CCS, Centro Psicológico Nacional, y fijaros como, por ejemplo, entre 2014 y 2015, el primer incidente que hay, el de accesos no autorizados, que suele ser el más habitual, fijaros como, en 2014, estamos hablando de 6.785 incidentes, cuando, en 2015, casi se triplica ese número, estamos hablando de 16.054, y todavía no tenemos datos oficiales del 2016, pero ya hay rumores, de que esos 16.000 se quedan cortísimos, con lo que hay. ¿De acuerdo? Y esto es ascendente, cada vez va a haber, muchos más incidentes de seguridad, de todos los tipos que estáis viendo dentro, pero sobre todo, los que más suelen darse, son los accesos no autorizados. ¿De acuerdo? No, pues esto es lo que hay. Luego, luego, además, tenemos que tener en cuenta, que España, además, está en el tercer puesto, ¿vale? Hay cosas en las que no estamos, también, situando los rankings, pero hay cosas, por desgracia, negativas, en las que estamos siempre en top 3, ¿vale? En ser los atacados, en el tema del paro, ahí somos unos fenómenos. Bueno, tercer puesto del ranking de países, ciberatacados. Por lo tanto, a todo esto que hemos hablado, del tema de los incidentes de seguridad, hay que unirle también esto, ¿vale? O sea, que no es que nos están contando qué otro país o no, en España. Por lo tanto, va a haber muchas empresas, administraciones públicas, infraestructuras críticas, que hay que ser, que tienen que ser protegidas, y eso, los que van a protegerlo sois vosotros, a los futuros posibles profesionales de la seguridad. Fijaros, el dato, esto es un dato histórico, igual que hemos estado en 2015 y con números oficiales, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis otra estadística, de lo que son, según las sondas que tiene expuesta el CCN, por toda España, en empresas, administraciones públicas, en estructuras críticas, aquí sale otro valor diferente, a los de los 16.000, ¿vale? Porque se han barajado otros criterios, pero a mí lo que realmente me importa es que veáis ese crecimiento que hay, ese importante incremento que hay, pues desde 2009, prácticamente insignificante, ya 193 incidentes, excepcional, y prácticamente 6 años después, pues estamos hablando de casi 21.000. Y lo que es más preocupante, es que de 2014 a 2015, el crecimiento ha sido de un 41%. Y ya os digo, 2016 pinta bastante peor que los números de 2015. Ransomware. ¿Alguien no ha escuchado la de ransomware en la sala? Creo que todo el mundo. ¿Ransomware? ¿Cuántos? 3, 4, ¿no? Bueno, muy poquito. A esos 4 o 5, rápidamente les explico. Ransomware es un tipo de malware que se dedica a, de alguna forma, cifrar los archivos en la víctima con el objetivo de poder secuestrarlo. O sea, a cambio de poder descifrarlo, lo que pide es una compensación económica. Y ahora, para dificultar lo que es la trazabilidad y saber dónde está el malo por lo que hacen esos pagos. En lugar de hacerlo con transferencias normales, lo que hacen es explotarlo con bitcoins. ¿Vale? Recientemente el bitcoin ha alcanzado, creo que son casi 2.000 euros de valor. Pues están pidiendo entre 2 y 5 bitcoins por rescatar esos archivos. No se multiplica y veréis que son cantidades más o menos importantes. Bueno, pues, relacionado con el ransomware que cada vez se está convirtiendo en una amenaza cada vez más compleja, como fijaros. Dice que de media al mes se liberan 10 nuevos tipos de ransomware. ¿Vale? 10. La nueva familia de ransomware es parecida en los 5 primeros meses de 2016 con 50. ¿Vale? 76% lo que son la cantidad de impresión de ransomware que se producen a través del correo electrónico y spam. Hay gente que dice si, pero es que el ransomware también te puede entrar por un pendrive. Efectivamente. Pero cada vez, o por lo menos espero, la sociedad está cada vez más concienciada en que si me encuentro un pendrive FM en la calle o en cualquier sitio, en un bar o lo que sea, oye, no sé vosotros, pero yo no pincharía tan alegremente en mi equipo. ¿De acuerdo? Pondría un equipo viejo que tengo en casa que no tenga conexión a la red, no tenga conexión a internet o una máquina virtual donde me levante el pendrive USB antes que el host, pasa por el estilo. ¿Por qué? Porque os puede venir infectado con ransomware o, como vamos a ver luego a continuación, podemos estar hablando de algún tipo de dispositivo USB malicioso. ¿Vale? Bueno, pues, por por el electrónico, básicamente, y mirad, que hacen mucho hincapié, lo típico, ¿no? El tema del correo, los enlaces, los rechicheros juntos de remitentes no conocidos. Esta última muletilla de lo de remitentes no conocidos, bueno, yo lo pondría un poco entre comillas porque ya sabéis que también hay técnicas que permiten, de alguna forma, falsificar las cabezas de los correos para intentar suplantar la identidad de un remitente. O sea, que hay un correo de alguien supuestamente conocido, si hay un malo del servidor, el remitente de verdad es otra persona. ¿Vale? Bueno, 115 en ocasiones piden a cambio de tarjeta de Amazon, porque en estos casos el precio suele ser de 115 dólares. Fijaros, lo que hacen es también buscarse la vuelta para dificultar la trazabilidad de estas personas, de estos ciberdelincuentes. ¿Vale? Nunca van a pedir que hagáis una transferencia de Caja Sur a Santander. No. O sea, porque eso hay la trazabilidad y es fácilmente, pero a través de tarjetas regalos, bitcoins, etc. Fijaros, 24 millones de dólares, 24 millones de dólares son las pérdidas que se produjeron en 2015. 100 millones, la amenaza de ransomware bloqueada desde octubre de 2015 solamente por 3 micros. 3 micros es un fabricante de antivirus. Estos son los datos de 3 micros. 3 micros, softbox, Ava, ESET, AVG, bla, 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 todo eso podrán sus números también e incluso algunos detectados que otros fabricantes no lo hayan hecho. Posiblemente ese número sea mucho mayor. ¿Vale? Y luego, según el FBI, pues 206 millones de dólares perdidos, o sea, la pérdida económica ocasionada por el ransomware solo en el primer trimestre de 2016. Estamos hablando de números muy importantes. Por eso, por eso se habla de que cada vez más cada año el número de la facturación a nivel mundial en ciberseguridad crece. O sea, cada vez se invierte más en ciberseguridad. Quizás todavía no todo lo que se tenía de invertir y se le da más importancia a otros aspectos, pero bueno, va creciendo que ya es algo. Vale, para mí esta es más allá de lo que es la inversión, realmente para mí quizás esta sea la mayor problemática que hay actualmente. ¿Vale? Y es muy fácil. Si con todos los números que tenemos ahora mismo que hemos visto que acabamos de ver ahora mismo en las slides vemos que cada vez hay más incidencia de seguridad, las amenazas son cada vez más complejas, cada vez más pérdidas, etcétera, etcétera, ¿qué se está haciendo por parte de los países y su gobierno desde el punto de vista de la formación, por ejemplo, para realmente tener preparados a profesionales para atender todo ese tipo de amenazas? ¿Creéis que se está haciendo algo contra ello? O si queréis la mesa de redonda lo podemos debatir. Yo creo que no. ¿Vale? Yo creo que no como por lo menos no lo suficiente. Puede que las empresas sean... no tengan muchas ideas sobre quién pueden ser víctimas de este tipo de ataques. muchas empresas puede que no... Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la mayoría de las empresas es por desconocimiento de las empresas. Pero si en la empresa hubiera gente suficientemente formada para poder demostrarle a su director general, a su responsable, de que existen amenazas y que su sistema de información, aunque no lo crea, está en el mundo, pues eso ayudaría mucho también. Ahora voy a ver una slide que hay que he puesto que es sobre gente. O sea, yo creo que hay una... Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de defensa de seguridad, ¿vale? Está Hacking Etico, que es seguridad ofensiva. Luego está la seguridad defensiva. Yo creo que a nivel de seguridad defensiva falta muchísimo camino por recorrer. A nivel de seguridad ofensiva, muchos de los que estáis aquí en la sala conocéis ya muchas herramientas de hacking ético, ¿vale? Habéis tratado ya con Metasploit, habéis hecho cositas con Idle, habéis hecho cosas con... Pero desde el punto de vista de seguridad defensiva, más allá de un antivirus, más allá de un firewall, más allá de un IDS, un snob que hay que configurado, o algún holipod, que mañana tenéis una charla muy interesante sobre el tema holipod y cómo detectar vulnerabilidad de SQL Injection. Más allá de eso, ¿qué se está haciendo? Realmente. Lo interesante, como yo decía un compañero, sería transmitir una persona formada y preparada, trabajando en esa empresa sea capaz de transmitir realmente la realidad, que la realidad es esta. Y que no me vale que la empresa diga, bueno, ¿y a mí quién me quiere atacar? No, esa no es la pregunta. La pregunta no es quién me quiere atacar, mi pregunta es ¿cuándo me vas a atacar? O sea, toda la empresa va a ser atacada, si no han sido prácticamente ya, pero si no ha sido atacada es cuestión de tiempo. La pregunta es ¿cuándo? Y la segunda pregunta es ¿estoy preparado para ello? Y estar preparado no es decir tengo antivirus y tengo firewall. No. Yo creo que de un principio ya lo atacan las propias empresas saben que están atacando. Muchísimo. Ya semana pasada, no me voy a decir nombre porque me da esta vergüenza decir el nombre de la empresa, yo tuve una empresa de Córdoba, una empresa que lleva aquí en Córdoba como 25 años, todo el mundo lo conoce, y no tiene firewall. No, tiene firewall, o sea, yo creo que ya con eso poco más. Bueno, ¿y cómo protegeis? No es que abrimos, cerramos puertos en el router, vapeamos, en ese momento había una ventana allí, dentro de la nación si había una ventana, tiradme un poquito, claro, le explica, mira, perdona, es que el router solamente no te va a parar lo que son los ataques que está recibiendo. Segundo, ya me voy a entrar en temas técnicos, voy a entrar en temas legales. El año que viene, 2018, ¿vale? por reglamento, se va a exigir a todas las empresas españolas, ya no estamos hablando de que en España eso no era obligatorio, a partir del 2018 ya era obligatorio, todas las empresas están obligadas a reportar cualquier tipo de incidencia de seguridad donde pueda haber una fuga de información, sobre todo que afecte a datos personales. Ese es el nuevo reglamento de la dilución de datos que ahora es en el ámbito europeo. Por eso, el 2018 es obligatorio. Por lo tanto, si tiene una incidencia de seguridad, tú no le puedes decir al inspector que te venga de la agencia de protección de datos, si ahí está el router, mira el celular del router y ahí ya con usted quien ha atacado y eso. Y te va a decir la agencia, sí. Firma aquí que son 60 mil euros. ¿Vale? Ahora, si tienes un firewall, un firewall no te va a parar el 100% de los ataques, si te van a poder hacer fuga de información igualmente, si no está bien configurado, o cualquier otro tipo de... O sea, que ya no podemos controlar todo con un firewall, pero por lo menos, aunque sea a nivel de cumplimiento legal, o si tienes un incidente de seguridad y se ha publicado la base de datos de tus clientes en internet, pues bueno, por lo menos te puede amparar en que la medida de seguridad la tienes puesta. Mire, sí, aquí está el portal de juego, efectivamente. Esta IP se infectó con tal ransomware, aquí está los registros y tal. Bueno, se me ha fugado la base de datos, pero por lo menos no tengo 60.000 o 600.000 euros de multa. ¿De acuerdo? Vale, también con ciberseguridad entre el déficit actual y el resto de ser profesional del futuro. Claro que he tachado lo de hackers porque esto creo que es del mundo y si la falta de expertos convierte a la empresa en objeto de deseo para los hackers. Esto es una anunción segura. Me, error. ¿Vale? Hackers no son ciberdelincuentes. ¿Vale? Y deberíamos de tratar de decir no, ciberdelincuentes llamarlo como tú quieras para los hackers no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sabéis que ahí en León está el ciber, el cibercamp y todo eso, ¿no? Pues, el discípulo de la ciberseguridad demanda 825.000 profesionales y en el medio de la Unión Europea hasta el 2025. Esto es una noticia de hace un par de meses justo cuando fue el cibercamp no, para el septiembre, vamos, hace medio año opcionalmente y estos datos posiblemente 825.000 ya hayan crecido. O sea, estamos hablando ya quizás de la última noticia que leía que decía que estábamos cerca de casi del millón de profesionales de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Y esto es una realidad. Pero estamos en 2017. ¿Qué es lo que los países de la Unión Europea están haciendo para realmente satisfacer esa demanda hasta 2025? El resto de países no lo sé. España más allá de cibercamp y de montar ahora hablaremos del tema de los torneos de cibercamp y de los retos los CTF y todo eso que se está muy bien para captar talentos. Pero ¿cuántos talentos captas ahí al año? ¿30 personas? Si es que la mano lo que necesitas son cuatro veces más. ¿Vale? Vulnerabilidades. Esto es un poco a lo que antes han comentado los compañeros en cuanto a la sensación de vulnerabilidades. Yo me dedico a la Secretaría de Seguridad pero también me dedico a la parte de desarrollo de negocios dentro de mi empresa donde trabajo. Y yo tengo que ir a la empresa a convencer porque si esto fuera una chulería yo no tendría que vender nada. vendrían a mí a comprarme los churros. Estamos hablando de seguridad. Y como es seguridad por desgracia la seguridad muy pocas veces se demanda los servicios de seguridad. Solamente cuando son cosas reactivas. Os pongo un ejemplo. Voy a una empresa le ofrezco cualquier servicio de seguridad auditoría lo que sea. Uf eso es carísimo. Eso es carísimo. No, no qué va yo tengo antivirus yo tengo aquí a un cuñado cuñado siempre que me ha puesto mi antivirus a mal los craqueo y tengo licencia hasta el 2050 por lo menos por ahí y que a mí me hace falta eso. ¿Vale? Pasaron un mes y te llamas Dios me ha entrado un ransom de ¿qué hacemos? Paga. ¿No? Otra cosa que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer que voy a desintestar un cifrado de 2048 con un cifrado israelí y no sé qué yo hubiese puesto las medidas oportunas en su momento algún firewall que te bloquee correos electrónicos que pueden ser provenientes maliciosos cerrar puertos no tener el sitio de remoto abierto a todo el mundo etcétera etcétera ¿vale? Eso me hace muchas gracias porque cuando voy y le hablo sobre el tema de vulnerabilidad no, pero es que puede ser que tenga vulnerabilidad en tu sistema ¿no? como ya sea lo que me encuentra esto totalmente o sea una habilidad yo yo lo pego venga yo lo pego aquí no como el de bueno pues ante eso ¿qué hace? intenta explicárselo al final se lo intenta enseñar ¿no? no, mira tiene este servidor que tiene esta versión mira vete aquí esta base de datos públicas que hay de vulnerabilidades y simplemente comparala y verás que tu servidor está afectado por esa vulnerabilidad ¿vale? y si no es tan zoquete como el tibete como el del hombro de la contaminación a lo mejor lo convence pero vamos lo que vas a conseguir es que te diga vale le digo a mi cuñado que actualice el servidor pero poco más pero no hay una gestión de vulnerabilidades ¿hay alguien que te vaya continuamente monitorizando si tu sistema está afectado o no? o va a estar esperando que yo cada vez que tiempo te visite y de forma gratuita te diga que tiene vulnerabilidades o no para luego de forma reactiva actuar ¿dónde están las vulnerabilidades? bueno para poderlo encontrar comunicaciones dispositivos móviles los propios usuarios suena tópico ya pero lo de aquello de la bomba débil de la cadena de seguridad de ser usuario es así queramos en la criptografía los servicios en la nube los sistemas de control industriales ¿vale? la escala los propios protocolos de internet en el hardware y en el firmware ¿vale? si luego estáis en la charla la última charla que voy a hablar sobre seguridad de NIOTE y precisamente voy a hablar mucho de esta parte aparte de firmware ¿vale? veis como muchas veces no somos conscientes de que esas vulnerabilidades aparecen en todas estas o sea son posibles escenarios donde podemos encontrar vulnerabilidades y lo que está por llegar hablamos mucho de Smart City Smart Grid el internet de las cosas y todo eso ¿no? estamos conectados con todo el transporte las casas las casas de frigoríficos las pulseras el otro día vi un cinturón que es IOT también que dice si ha engordado o no ha engordado cosa súper útil a la historia ¿eh? en fin lo que está por llegar todo esto al final es un ecosistema de IOT que todas las ratitas que estáis viendo de comunicaciones hacia eso hay hay riesgos hay amenazas que afectan a la información que pueda pasar por ahí que se pueda procesar que se pueda enviar por esas líneas ¿de acuerdo? y luego una cosa muy importante estas son las tendencias TIC actuales ¿vale? eso es muy bien pero bueno Big Data Cloud Computing IOT luego tenemos como Smart City Industria 4.0 que se le habla ya redes sociales no es que vayan o sea no es que Facebook Twitter o Instagram pues sean una revolución pero bueno aplicado hay otras cosas otras funcionalidades que se van a aprovechar con el tema de redes sociales ¿no? al final si os fijáis vamos súper rápido en nuevas tecnologías cada día aparecen cosas nuevas pero desde el punto de vista de seguridad si fuera una carrera esto sería prácticamente un corredor profesional de eledismo o sea la velocidad que lleva y lo que es la seguridad es como si yo me voy por la noche a correr corriendo por el parque allí cuando vaya es decir vas mucho más rápido y este es el problema cada vez es mucho mayor o sea hay una distancia muy grande entre lo que es la tecnología y lo que es la seguridad aplicada de esa tecnología prácticamente indesistente en muchos casos ayer creo que fue os dieron una charla sobre el tema de domótica o de KNX ¿vale? la verdad es que me hubiese gustado haber estado porque vamos llevo un año aproximadamente pues investigando sobre cosas de IoT sobre internet y las cosas y creo que está muy relacionado también ¿no? al tema de domótica creo que ayer porque estuve viendo por Twitter se podía manejar una maleta que traían como un modelo con una aplicación móvil ¿no? claro hay que plantearse eso realmente domótica estamos hablando de que tú remotamente puedas en tu casa encender algo algún tipo de electrodoméstico remotamente abrir o cerrar unas puertas encender o apagar luces pero ¿y esas comunicaciones que se hacen entre ese dispositivo móvil y esos aparatos? ¿realmente son seguras? no lo son evolución de las amenazas aquí os pongo una nube de etiquetas donde aparecen lo típico ¿no? pues aparecen cosas como el robo del tema de credenciales lo que son las amenazas típicas pero si es verdad y ya no son tan nuevas si es verdad que si habéis asistido a cualquier jacambis aquí en Córdoba pues hemos hablado muchas veces de ese tipo de cositas ¿vale? ¿alguien en la sala sabe lo que ha hecho? levanten la mano por favor los hacker rangers como digo y pongo mano fijaros estamos yo no sé cuántos estamos aquí en la sala ¿cuántos estamos? ¿cuántos podemos estar en la sala? ¿cuál es la foto del salón? bueno 3.000 personas vamos a montar un cordón pues de las 3.000 personas bueno ¿un asiento o 20? ¿200? ¿220? 120 bueno pues de las 120 ha habido 5, 6, 10 personas las que han levantado de que soy estudiante de informática posiblemente podéis ser profesionales en la seguridad yo espero que muchos 12 hay y esto es un juguete es nuevo es nuevo porque no porque prácticamente sigue todavía siendo nuevo para mucha gente pero realmente esto ya lleva ya un par de años Edu ¿cuánto tiempo lleva ya esto? ¿un par de años? ¿patito? ¿dos años? la verdad aquí llevará dos años dos años dos años ya si no lo conocéis vosotros imaginaros que esto es una carrera profesional vosotros estáis preparando para ser profesionales en seguridad los que vosotros o sea al final vosotros vais a estar poniendo defensa de seguridad en la empresa si vosotros no conocéis esto cuando vayáis a la empresa ¿cómo vamos a convencer al director general de que necesita seguridad? se van a tragar los patitos pero a dos manos ¿vale? o sea oye no mirad hay un pendrive que es que no que no es un pendrive pero no es un pendrive es un teclado USB un HID que cuando tú la enchufas empieza a mandarle bytes como si fuera un teclado a tu ordenador y escribe cosas te puedes invitar cosas y se puede descargar un trollano de internet o te puede abrir una sesión en remota etcétera etcétera ¿vale? o sea es necesario conocer eso para poder aplicar la contramedida o tortuga igual esto lo estoy al patito esto es la tortuga ¿vale? lo veis estamos en el zoológico y esto básicamente parece un adaptador de red USB si lo veis por el otro lado tiene una hembra de Ethernet pero realmente dentro tiene un pequeño microcontrolador donde tiene un kernel preparado una distribución de Geneo Linux donde ya automáticamente levanta una serie de herramientas que le van a permitir capturar tráfico hacer un lineamiento de LNS por ejemplo entonces esto ¿cómo funciona esto? vais a ir con la tortuga a una empresa esto no lo haráis nunca ¿vale? pero si vais a una empresa con la tortuga tenéis un equipo un servidor donde tiene su cable de red enchufado lo que hacéis es coger el cable de red se lo enchufáis a la tortuga y la tortuga la enchufáis nuevamente al equipo en este caso por USB ¿vale? lo que va a hacer esto es crear un puente entre la red del equipo donde hayan enchufado la tortuga y la red suya de la empresa por lo tanto todo el tráfico que pase desde el equipo ese del servidor a la red pasará a través de la tortuga y que además nosotros podemos remotamente controlar ¿vale? esto es lo que se puede configurar para que remotamente se conecte por SSH de forma inversa a tu casa tú vas a tu casa abres el puerto de root de 22 con un SSH para recibir esa conexión inversa cuando llegue a vuestra casa y lo chufáis hecho vos traéis el control remoto de esa máquina y podéis envenenar por ejemplo DNS ¿qué significa envenenar DNS? porque cuando la víctima haga una consulta de intranet.empresa.com donde le debe de aparecer un formulario para introducir el nombre de usuario y contraseña yo puedo suplementar esa página web ese formulario envenenar al DNS para que en lugar de que su servidor DNS le responda con la IP del servidor de la internet real le responda con la IP de un servidor controlado por mí o el atacante en este caso donde tengo puesta esa misma página web suplantada de forma que cuando introduzca el formulario usuario y contraseña obviamente eso no va a hacer nada en la internet pero sí me va a guardar por ejemplo en un pichero de texto que es usuario y contraseña introducida ¿vale? y esto ¿sabéis lo que es? esto es la piña la piña wifi ¿vale? bueno pues esto ¿para qué sirve? bueno pues esto sirve para se le puede incorporar una pequeña batería o la podéis echar a la mochila y va a ir levantando puntos de acceso falso de wifi ¿vale? imaginaos si yo llevara una piña aquí que no la llevo en la mochila o podría levantar una wifi donde pusiera y es gran capitán ¿vale? la levanto aquí la conecto con mi móvil con el 4G para darle internet a la piña y todo el mundo que se conecte a la red wifi pensando que es la wifi y es gran capitán está pasando por mi wifi el cual yo controlo el tráfico ¿vale? y le puedo hacer la misma técnica que hemos visto antes con la tortuga se la puedo aplicar a la piña ¿vale? le puedo montar por ejemplo un portal falso de suplantación de Gmail de lo que se le ocurre ¿vale? ahí ha entrado un juego de que alguien sea más o menos avispado y cuando entréis en Gmail miréis hay el candadito verde muy bien HTTPS muy bien HTTPS no es solamente para cifrar la comunicación y que no puedan capturar esas credenciales sino también para autenticidad que realmente ese servidor es servidor de Gmail y no hay alguien por ahí jugando con la piña por ejemplo ¿pero lo hace igualmente que si la levanta la rata por el móvil cogiendo de la una wifi la maquinaliza al móvil para ver el tráfico? pasa que en el móvil solamente lo único que pasa es capturar el tráfico que la piña ya tiene una serie de herramientas instaladas DNS va a ser SSL strip que se llama intentar quitar el SSL a la comunicación a HTTPS viene ya preparado para o sea para pincharlo y para funcionar directamente incluso tiene también una cosa muy curiosa pasa que cada vez funciona menos es que cuando cuando activáis la wifi en vuestros dispositivos móviles vuestros móviles continuamente manda unos beacons que se llaman que es unas señales de wifi para ver si las redes wifi de confianza están en vuestra cobertura entonces sabéis que si os conectáis llegáis a vuestra casa automáticamente se conecta la wifi a vuestra casa ¿vale? porque es una red de confianza ¿de acuerdo? bueno pues lo que hace hay una funcionalidad también de la piña que lo que hace es que si me enciendo lo que está continuamente es monitorizando esos beacons que enviáis buscando vuestra red de confianza ¿vale? vamos a suponer que vuestra red de la wifi de la wifi es wifi bajo casa por decir algo entonces si levanto la piña wifi vale de estar de que hay una persona un dispositivo móvil buscando wifi bajo casa lo que hace automáticamente es levantar una red wifi con ese nombre ¿vale? para que para que ya os digo que ya no funcionan todos los móviles porque cada vez se le pone más seguridad pero con ciertos modelos todavía más antiguos no hace esa comprobación de que hay un cambio de configuración de la seguridad y se conecta automáticamente o sea le da igual si antes tenía WP PA PSK y ahora no tiene si está abierta ahora pues va a estar igualmente porque es mi SSID y es de confianza ¿de acuerdo? ¿Puedo ser el piño por ejemplo si trata de un software que tú puedes descargar tu datos figuras hay un firmware que tú puedes descargártelo tú lo puedes modificar y volverlo a meter no sé si conocéis OpenWRT pues al final es parecido a eso es descargarte un firmware que al final no deja ser un sistema operativo especial con un kernel especial para dispositivos embebidos y tú lo puedes modificar y instalar el software que tú quieras ¿vale? de hecho a él se le puede meter más cosas si tú quieres meterle un NMAG pues lo único que tiene que ver es si la librería de programas compatibles para esa versión de firmware existe un NMAG y si lo hay pues lo puedes meter ¿de acuerdo? vale y nosotros estamos preparados ante todo esto bueno obviamente yo creo que no 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 problema soy experto en Firewall ¿vale? o sea eso lo que comentaba antes no me vale o sea me parece muy bien que sea un experto en Firewall me parece muy bien pero creo que falta mucho mucho camino por recorrer en lo que se llama seguridad defensiva ¿vale? está muy bien la seguridad defensiva porque no sirve para evaluar si los sistemas también pero esta parte es muy muy importante también el malware ya no es el ransomware sino el malware en general cada vez más sofisticado fijaros aquí el Daiwo FH ¿vale? es un malware que robó en su día más de un millón de dólares y ojo lo que hacía era bypaseando una protección 2FA ¿sabéis lo que es el 2FA? doble factor de autenticación pues cuando yo meto mi usuario mi contraseña en Gmail si yo le activo el 2FA por ejemplo Gmail me manda un mensaje con un código que tengo que introducir como segunda protección ¿vale? eso es 2FA es double factor authentication entonces fijaros el malware es capaz de hacer un bypass es decir de evadir este tipo de protección bueno ya para finalizar 5 consejos ¿vale? para convertiros en profesionales de la seguridad luego de todas formas como vamos justo de tiempo lo botáis en la mesa y si queréis dudas o queréis debatir cualquier cosa lo podemos hacer de todas formas voy a tratar toda la mañana por aquí cualquiera que tenga cualquier duda o comentario o algo estaré encantado de atenderlo consejo 1 ¿vale? voy a ir muy rápido porque muchas cosas las hemos comentado ya a día de hoy la realidad que tenemos el tema de formación reglada es que para mí la formación en cuanto a seguridad es en casa ¿vale? para mí la seguridad realmente es algo transversal a toda la asignatura yo ya no hablo de que en la parte de un ciclo de sistemas o en un ciclo de desarrollo tengáis una asignatura de seguridad ya no hablo de eso estaría muy bien también pero obligatoria no opcional obligatoria yo hablo ya de que a todo lo que hablemos a nivel de formación ya sea desarrollo sea sistema todo de forma transversal se la aplique siempre seguridad pero como se suele como se dice ahora security by design o sea seguridad por diseño yo creo que esa es la clave de todo que vamos a ver este trimestre vamos a ver cómo se instala un servidor de correo muy bien pues tengo en mente siempre la seguridad voy a marcar la seguridad del correo le voy a meter o no sé o con IP tablet o con cualquier tipo de IDS o algo le voy a meter ciertas reglas para que aquello no sea jaunfa ¿de acuerdo? voy a desarrollar efectivamente vamos a desarrollar una aplicación web genial vemos todo el diseño tema de base de datos se pone análisis venga ahora vamos a ponerlo a aplicar código vale pero siempre siempre pensando en la seguridad y sobre todo tanto en desarrollo web como en desarrollo de aplicaciones móviles por favor grabaros O-W-A-S-P ¿vale? es un proyecto abierto de seguridad para aplicaciones móviles para aplicaciones web y ahora también para IoT ahí tenéis un montón de referencias de guías de herramientas que os ayudan a que vuestro desarrollo sea seguro la semana pasada una empresa en Zaragoza que lleva 20 años desarrollando aplicaciones web para empresas importantes de viaje que por tema de confidencialidad no puedo decir pero que factura mucho dinero me llamaron a la empresa para que le dieran una formación de O-W-A-S-P o sea fijaros hay gente que lleva años años desarrollando super aplicaciones pero no tienen ni idea de cómo aplicar la parte de O-W-A-S-P para vosotros que os estáis formando ahora si paralelamente hay que hablar de desarrollar una aplicación lo hacéis con la seguridad por diseño pasando en O-W-A-S-P por ejemplo voy a tener mucho ganado respecto a esa gente ¿de acuerdo? y tenéis o sea soluciones pues nada no habrá más remedio que irse a formación privada cuando terminéis aquí si os haces una universidad voy a ver también posgrado máster que hay en temas de ciberseguridad MOPS que hay y también en organismos públicos como INCIBE que hay una plataforma también ¿vale? no tenemos más remedios que hacer eso voy a ir a la duda consejo 2 certificaciones importantes de las certificaciones técnicas de menor dificultad a mayor dificultad ¿vale? sobre todo bueno la de 10 de SANS yo no la conozco mucho pero la primera CEH si queréis tener una certificación técnica en ciberseguridad es la más facilita ¿vale? es de ECCOM yo os recomiendo la segunda la de Offensive Security OCSP es fuerte es bastante fuerte pero está muy reconocida en el mercado laboral y sobre todo da una base muy importante a nivel de seguridad ¿vale? luego hay otra certificaciones no técnicas esto quizá vosotros por por tiempo ya se os pasa o sea es un poco la carrera profesional natural de tanto vuestra que os vaya a dedicar a seguridad como la mía es empezar por la parte técnica y al final haciendo cosas más de seguridad de información ¿no? de política de seguridad cumplimiento normativo pero para eso también tenéis tema de 27 minutos CISA etc importante debido a la falta que tenemos en cuanto a la formación arreglada al final tenemos más remedio que ser muy autodidacta leer mucho foros en blog créate un blog o sea yo al final empecé todo esto porque en su día bueno yo empecé instalando Firewall también pero en su día en 2009 decidí crear un blog pues el blog de jagneticos.com y eso me obligaba a estar prácticamente si no todos los días pues todas las semanas me obligaba a escribir un artículo claro yo quería que fueran artículos de interés o que fueran de cierta calidad y eso me obligaba a toda la semana estar de forma autodidacta investigando mirando por aquí redactando todo lo otro ¿vale? a día de hoy siete años después una poca jagnético de los blogs más leídos en España y el año pasado precisamente nos dieron un premio y la revista así nos dio un premio al blog y sobre todo muy importante asistir a eventos asistir a jornadas de este tipo asistir a talleres a congresos ¿vale? a Cultuba que este año puede ser la tercera edición a Hack and Beers ¿vale? que también aparte de Beers también hay refrescos para que yo que sea ahí que no reconozca usted la cerveza o en el U Hack and Co esto que me pueden poner o Hack and Pasta o en fin suena fatal ¿eh? lo siento desestimado vamos consejo 4 y aquí aquí yo tengo que decir aquí tenemos ahora un sentante de LIS de Diana con su profesora Rafael y Edu muy importante competir participar en el reto de Hacking ¿vale? competir entre comillas ¿vale? participar sobre todo divertido participar en Tratos Hacking en Capture Flags ZF ¿vale? como han hecho los compañeros de LIS de Fidiana el año pasado en Cybercamp fueron subcampeones de la Ciudad Olimpiada de Cybercamp ¿de acuerdo? que bueno que parece una tontería pero no lo es porque son muchísimos institutos los que se presentaron allí gente muy buena y allí era la primera vez que lo hacía o sea bueno aparte de aquí vamos a dar un aplauso vaya a todos ellos bueno y desde ya lo comenté también en su día con Maru y con Lucía también y allí lo voy a soltar aquí a Ovetia a ver si Jaime me escucha y Amelia y a esa gente si el año que viene algún grupo de aquí de Gran Capitán se quiere presentar a esas Cyberolimpics de Cybercamp 2017 pues que cuenten con nuestro apoyo para ayudarle para ser de mentores para y si hace falta y pasan la primera fase pues incluso acompañarlos a leer ¿vale? entonces si aquí os animo a que lo lo tengáis en cuenta y que yo creo que es una forma muy bonita de aprender y muy divertida si no no vamos a preguntar a una compañera bifiriana que yo creo que se lo pasaron regularmente ¿vale? encima se trajeron premer también y el último y más importante de todo aprender inglés en serio ¿vale? Manu inglés ¿vale? ¿vale? le iba lo he puesto si fiaros lo he puesto en negrita lo he puesto en área 38 le iba a poner en área 60 y no se me salía ya la pantalla de serio de inglés ¿por qué? porque al final queramos o no la información más interesante o no más interesante la más actual está al final en inglés es decir a lo mejor aquí alguien descubre cualquier tipo de cosa cuando a lo mejor un indio no indio del oeste sino una india ¿vale? ha descubierto o lo había descubierto hace un par de años simplemente porque no tenemos niveling de suficiente internet cuando nos da miedo consultar ese tipo de papers o ese tipo de foros cuando realmente son referencias ¿de acuerdo? y por último había dicho 5 he metido un bonus aquí ¿vale? este que es aprende ¿vale? esto es en inglés ya ¿vale? aprender hackear y compartir ¿vale? esto es un lema que últimamente utilizamos mucho que es al final es filosofía hacker totalmente ¿vale? aprender hackear no es cometer cibre delitos ¿vale? hackear y compartir con tu blog con charlas de esto os animo también a que los que estéis aquí pues como hacen vuestros compañeros también os animéis a dar charlas a estar aquí y contarle a vuestros compañeros vuestros resultados de investigación y no tengáis miedo de eso caso de éxito de los cuales me siento súper orgulloso y además los tenemos aquí cercanos ¿vale? así que me gustaría que les veáis como referencia pues son Lucía y Manu son han sido compañeros vuestros y que a día de hoy tengo la suerte de poder tenerlos como compañeros también en la empresa ¿vale? SVT y para mí bueno yo me siento muy orgulloso de verlo aparte bueno ellos lo saben yo tengo un aprecio especial y bueno desde SVT desde la empresa y en mi caso y en nombre de todo animamos a que el tema de la superseguridad tema de seguridad en general lo tengáis presente y que algún día a lo mejor os podéis convertir en esa Lucía o en ese mar ¿de acuerdo? muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado ¿de acuerdo? aplausos